Estoy en la guarida de los ladrones, pero déjame irme antes de que me roben el celular. Concha, ya me lo robaron, Dios mío. La banda loca, señores, la opción de las 12. Yo creo que te falta ronquera para ser la banda loca, así que no invente, no invente. Ingrid, no invente. Señor, ¿de dónde fue que metí en los cuartos en la calle? Tú sales a robar y el que tú le estás robando no tiene nada. Señores, tiren cuartos en la calle porque yo quiero salir a robar. Atención, diarrua, hay esa gente, tiren unos chelitos a la calle y estamos quedados. No tiene madre esta situación. La clave. ¿No la voy a llamar, Julia? ¿Cómo no la voy a llamar si tú no me dejaste? ¿Qué pasó? Tú pareces que te tragaste un carrao. ¿Tú conociste el carrao? No, 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 no. ¿Eh? Él es un carrao. ¿Qué pasa, mi madre? Eso es así. Díganme, los muchachos, ¿qué pasó? Eh, estábamos planeando robar. ¿Robar qué? ¿Pero dónde están ellos? Nos vamos a meter a Band Inter. ¿A dónde? ¿Qué fue que te dieron ahí? La clave. Ábrame primero porque aquí no hay. ¿Qué es lo que viene esta puerta? Ah, blablabla, blablabla. Ahí, diablo, estoy ronco. Dilo aquí adentro ya, pensamos quién es. Ah, jefe. Ah, blablabla. Tengo el 4x4, G. ¿4x4x4, G? El 4x4, G. Ah, pero eso es de viva, es el que está ahí arriba con eso. Ajá. ¿Y dónde está? Ahora yo enojé o no lo puse. Ah, de diablo. Tienes que tener cuidado, tu cuarto. Cuidado con ese gallo que te va a acabar una puñada. Ahí va. Ah, hay problemas en Sibajo con las águilas Sibajeñas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay ganas de los totoos, de los totoos, de los totoos. Uno a cero. ¿Qué digo? Uno a cero. Tú que sabes de eso, te voy a decir algo. Lo mejor que les pudo haber pasado a los toros era ganar en la casa a las águilas. Ahí se motivan, van a ganar, más nunca van a ver el toto. ¿Qué es que es brome? No sé, equipo no, no sirve. Cuidado, miradlo. Viste siempre se me olvidan las cadáveres. Cada vez que un equipo piensa el juego. ¿Qué? Cada vez que un equipo piensa el juego, cambian el manager. Como que para el interior de la bomba. ¿Qué es que renuncia? ¿Eh? ¿Qué es que lo agencia? ¿Lo lamben, eh? ¿De quién va a cambiar? ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Le voy a hacer el antidoping a los tres? Yo no puedo hacer estos movimientos así. ¿Qué hay que pasar? Ya, ya, jefe. Ey, diablo. Dime, que yo lo estoy viendo. Pero es usted, no es tan feo como dice. No. Chequea lo más estuve, mire, mire, con esa nariz le hacen una naga a cualquier. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Perdón! Eh, sabra carne. Vamos a cambiarnos, vamos a cambiarnos. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡No, no! ¡Eh! ¿Qué dios? Sí, yo sé. Yo no relajo más. ¡Oiganme! ¡No relaje a nadie! ¡Oiganme! ¡Oiganme! ¡Junto y ya! ¡Oiganme! ¡Oiganme! El jefe es tan feo que una vez se cayó así por acá abajo y cuando iba bajando, lloró la tierra. ¡Ay! 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 No quiero jugar aquí. Voy a tener que hablar normal porque la garganta no es blu blu blu. O sea que votaste el sonido. Ahora votaste el sonido y perdimos un elemento. El jefe, el jefe, es tan feo, tan feo, pero tan, 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 tan feo que se parece al sol. El jefe, es tan feo, tan feo, tan feo, tan feo, tan feo, que le dijo a la mujer, los muchachos son de otro hombre para que no se parezcan a mí. El jefe, es tan feo, tan feo, que fue al zoológico y Butcher le echó maní a él. El monuche, es el mono, el mono ese. El mono, ese sí. Ese tiene uno... ¿Tú, uno, un abusador? Oh, 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 dale, dale. ¿A quién le va a dar? Oh, oh, oh. Vamos a robar, vamos a robar. ¿Me están faltando el respeto aquí? ¿O ya buscaron otro jefe? ¿Ya ve qué está pasando? No, no, ustedes. Vamos a ver qué trajeron para nosotros mantener esta oficina. Vamos, vamos. ¡Salud! Estos locales pequeños se están izquierdando. No, pa, pa. No, pa, vete tú para la calle a robar, pues aquí se va mandando aquí. Esto para la calle... ¿Y por qué soy jefe? Marí... ¿Sabes qué? Tú estás muy caliente aquí del centro de la sabordaria. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo estoy hablando normal. No, pero tú me dijiste que esto está hecho de mujeres. De traseros, de mujeres. ¡Ya, cállate! Oye, cuando yo era chiquito, cuando yo era chiquito, yo le tenía mucho miedo a la oscuridad. Así. Pero después de grande, ahora le tengo miedo a la luz, al teléfono, al agua, a la basura, a la... Todo lo que se paga. Bueno, señores, vamos a ver qué tiene. Bueno, en vista de que yo tengo una abuela que está en el morgue interna y no apareció un médico para poner inyección, vamos a robarnos a... Perdón, busquete otro hospital porque se está cerrado hace mucho. Esto están construyendo, no lo sabías. No, no. Vamos a robarnos a... Aguablo de 10 suelos. ¿A quién? ¡A quién? Aguablo de 10 suelos. ¡A el chiquitico que es chismosísimo! Para que le ponga la inyección a mi abuela. ¿Pero con eso? ¿A quién? Para que le ponga la inyección a mi abuela. Vamos a robarnos a... ¿Y qué hacemos a nuestra abuela? Lo secuestramos y a lo hacemos. ¿Y lo traemos pa acá? ¿Y tú crees que ven ahí al gobierno, si nos secuestramos, es lo que nos va a dar al dinero? ¿Por qué se hace huelga y huelga? Para aprovechar que está en huelga ahí en el parque. Ah, ¿te llegaron a este hermano? Sí, sí, en el parque independiente. Bueno, pues vayan a buscarlo, no hay problema. No, hay obstáculos. Hay obstáculos para llegar a donde ese enano. Sí, ¿qué hacemos para llegarle? ¿Cómo que qué hacemos? Sí, para uno llegarle a donde está, ¿qué hacemos? ¿Para llegar aquí, aquí en el parque? Sí, sí, para involucrarse entre ellos. ¿Eh? Perdón, perdón. ¿Cómo así? Yo no entiendo. Para involucrarse entre ellos. Ah, bueno, sí, sencillo. Se lo apliqué allá atrás, se lo está olvidando. No, no. Los de ellos se van a vestir de enfermera. Ah, sí. ¿Verdad? Nosotros no tenemos enfermeras. Exacto. Entonces ahí cuando están vestidas de mujeres enfermeras, lo cargan y se lo llevan. Ok. ¿Y qué hacemos con los guardias? Que un poquito se mueven, que están ahí. Ah, sí, que están ahí. ¿Ustedes quieren que desaparezcan? Ah, sí. Díganle que el gobierno lo está mirando ahí en la huelga, que los va a involucrar. Vamos, pues. Puchan un agujito por ahí atrás. Hay un sótalo. Pero hay otro obstáculo. ¿Cuál es el otro obstáculo? ¿Qué hacemos con... para probarnos a guardar y el suelo? ¿Qué le decimos? ¿A guardarlo? ¿A guardarlo? ¿A guardarlo? ¿A guardarlo? ¿Qué le dicen a guardarlo? ¿Para sacarlo de ahí? ¿Para sacarlo de ahí? Sí. ¿Ustedes le dicen que el presidente de la república quiere hablar de presidente a presidente? Y tú verás cómo lo dejas tú abotado. ¡Vámonos a hablar! Hay muchos que pelearon en la guerra y está siempre parado ahí. Oiga, no me voy a equivocar. ¿Cuál es el suero? Sí. ¿Cuál es el suero? 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 La doctora suero. ¿Cuál es el suero? ¿Cuál es el suero? ¡Vaya, vaya! ¡Vámonos a trabajar! ¡Vámonos a trabajar! Eso es gol. Los Ramones. Eso lo va a matar a uno. Señores. ¿Cuál es la transición? Yo te iba a llamar ahorita para decirte a ver qué tú estás haciendo tan tarde. Que tú andas concibado. Tú tienes que... Julia, yo te voy a decir una cosa. Tú lo que tienes que hacer es que hay gente muerta ya. Tú me tienes harto. Entre, que ya sé quiénes son. ¿Quién diablos va a llegar hoy? ¿Cuánta gente había en esa guerra? Todos los médicos, todos los médicos. ¿Y los muchachos dónde están? ¿Por qué te mandan a ti a hablar? Dígale a Clavo, entre. Todo está bien, todo está bien. El murmullo está resolviendo. Todo está bien. El murmullo va a tener que ir. El murmullo va a tener que ir. El murmullo. El murmullo, devuélvele eso a Puerto Rico. Lo necesito. Dame con tu dinero ayer, señor. Este. 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 Y este. Se fueron. Y tú. Y me dejaron a mí y yo entré. ¿Y qué pasó? Lo tengo. ¿Lo tienes? Señores, por eso hay que ir. ¡Ven a la vuelta! Hoy voy a beber. Porque tengo papeletas. Traigan un par de litros. Y que me laven la jifeta. Pónganse faruca. El murmullo. El murmullo. El murmullo. El murmullo. El murmullo. Ya, ya. Mami. Está pegado. No, no. Está pegado. Ya. Óyeme. Deja que llegue la partición porque usted va a ver el chatero tocando por una vez y el por otro. Dime. Traigo a mi abuela para que le ponga el delineación a mi abuela. Sí. Sí. Lo traigo. Lo traigo. Lo traigo para que el gobierno nos dé un dinero. ¿Por qué hace huelga? ¿Por qué deje de hacer huelga? Es que nosotros somos duros. No va a vender a Waldo a Cruz Geminiano. No, pero vaya acá. ¿Y para qué? Un hombrecito como de ese tamaño, pero mal tirado como ese. Yo lo conozco, te digo. No, me equivoqué. No, yo sé que no. No. No, no, no. ¿Para qué? Hay tres. Hay tres. Y no vi a Waldo. No. No vi a... A Ariel. No joder. Pero... No, él me escapó. Pero al menos le traje... Es un suero. Poco suero, sí, pero es un suero. Dame el favor, pero dame ese suero. ¿Qué va a hacer? Yo, un enema. Y sigue la industria del humor, la opción de las 11 con todo el contenido que tú necesitas. ¿Verdad, Aldo? Mira, a Instagram, arroba, al duey humor, Twitter, al duey humor. Al duey humor. Te pregunté a ti y a mi amiga Carolina, ¿qué edad tienen? La verdad, digo. Yeah. Veinticinco años, se las dos. Ok. Entonces, tú llegaste a ver esto. Este... Este TVT, porque esta empresa tiene su historia en el humor. Te quédate ahí, la Gigi y la Charo, para que veas este TVT. Adelante, señor director.